Todos los operativos que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, la forma de trabajo, la producción que estamos teniendo día a día, hace que la situación esté un poco más distendida. Igualmente tenemos en stock una partida de documentos importantes y la gente está viniendo a averiguar por su trámite y por eso es que se dispuso de que el día sábado solamente en el edificio central acá de la calle San Lorenzo se va a atender de 8 a 12 horas. Y el domingo en todas las oficinas del registro civil de la capital, llámese el edificio central, la que está en el doctor Nicolini, en Laguna Seca, en el barrio industrial y Laguna Brava, van a atender al público de 8 a 18 para el retiro de documentos. Está habiendo también pedidos de documentos, ¿se llega si hoy jueves me hago mi documento para el domingo? Bueno, no. La gente que viene ya a esta altura de la semana ya no tiene opción por si se le perdió, diríamos así, o se le destruyó. Ya no tiene prácticamente opción, por más que se haga el DNI Express, que tenemos ahora la opción. Yo no creo que tenga la opción de que le llegue para el día de mañana, porque el día sábado el correo no atiende. Por eso es que no creo que ya tenga la posibilidad de que le llegue el documento. Pero igual, en el padrón, por eso es importante la consulta en el padrón, porque la gente puede votar con el documento que figura en el padrón o uno generado con posterioridad. Es decir, la particularidad de este padrón que tenemos es que el cierre definitivo del padrón fue con fecha anterior al vencimiento de los documentos manuales. Es decir, que en este padrón todavía figuran personas con libreta cívica, con libreta de enrolamiento y con DNI verde. Si esas personas no llegaron a actualizar el documento por X motivo y figuran y tienen en su poder ese documento, con ese documento va a poder votar. Eso ya lo dispuso la Cámara Electoral, ya están avisados todos los fiscales de mesa y los presidentes de mesa. Así que con ese documento que figura en el padrón, aunque sea este manual, con ese documento van a poder votar. Para volver a ver, Nueve Link, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube.